muy buenas a todos y qué tal ejerce esto es el vídeo de contarnos un nuevo vídeo para el canal yo soy sequiel amigos y si ya lo están viendo ya se ve ahí que bueno en donde estamos no estamos en ea sports fc 24 y miren a quién vamos a agarrar al señor joseph guardiola y hasta el mismo fifa 24 lo sabe amigos bienvenidos a boca con jueves guardiola vamos a ponernos unos 100 milloncitos de toma de posesión financiera le vamos a dar a avanzar y ahora sí con el equipo de boca actualizado y todo estamos preparados yo tengo dos carreras hechos pero bueno vamos a ponerle modo carrera boca con guardiola vamos a poner o boca con pep boca por pep vamos a poner por por pepa mi boca por pep dios mío nada miren 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 dios mío boca por pep papá vamos y ahora sí amigos nos presentan a pep guardiola en boca y bueno vamos a cambiar esta ropa pep uff esta parte tremenda vamos a establecerla el estilo de juego que obviamente el estilo de juego que usa pep guardiola la cual es el tiki taca el famoso tiki taca bueno acá tenemos que comprar a los entrenadores para mi equipo vamos a contratar uno que sea bueno en el entrenamiento de delanteros este por ejemplo agustín ojeda tiene tres estrellas martina garcía lo mismo no vamos a contratar a alicia blanco ángel tapia este que es primo de coso de tapia boludo estamos voy a buscar el mejor bueno creo que el mejor ojo que podemos llegar a traer a evaristo prado vamos a traer a evaristo para el ataque no bien es novato bueno lamentablemente medio campo vamos a contratar uno que tenga buena media en medio campo por ejemplo josé josep soto pep soto tenemos a nuestro después tenemos al de defensa ah bueno está del lado del barco polo es el otro el de setenta y cinco y arriba cabana y merentiel después en el banco de suplentes tenemos a javi ven este es el equipo ah no este es el equipo pensé que era a pol tenemos a javi garcía porque es verdad tiene menos media que figar así que y buscó de lo vamos a poner con porca no que guay lo puedo poner por aquí no o sea lo puedo poner pero no no es la posición de buscá de bueno después changuito ahí lango 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 para lango porque no jugamos con cosa con 433 en realidad si voy a jugar con 433 que es como juego yo no que hace barco ahí no que hace barco acá boludo no colo mínimo ahí colo y bueno aquí ahora si sacas al aquí y pones a hansón que es el que más media tiene ahí brendelto no va a jugar pipa perdón pero no vas a jugar es más te voy a vender seguramente bueno a este lo vamos a vender a roncaglia lo vamos a vender a a quien más vamos a vender a roncaglia a valdés a ramírez que está acá y nadie más por ahora ah y el pulpo bueno 4 ventas y a javi por ahí también lo vendo gente javi no sé si lo vamos a vender perdón javi pero roncaglia afuera valdés afuera y me falta juan ramírez juan ramírez y el pulpo también se va ahí chau pulpo ah se retira al terminar la temporada entonces no se va no se va porque se retira como que bullaude está préstamo no yo voy a negociar la compra por bullaude muchachos y no es caro eh no es caro no es caro bullaude 4 millones quieren a valdés me parece perfecto si 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 definitivamente si definitivamente si definitivamente si 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 se va hasta valdés ese hermano bueno se va valdés viene bullaude amigo valdés se va bullaude se queda para siempre bueno para siempre se queda no para siempre pero 5 guanitos porfa bullaude si bullaude bullaude no sin claus la bullaude vos sos boludo vos querés que vengan pongan la guita arriba de la mesa y te lleven y bueno 9900 no 12.000 12.000 de sueldo le vamos a dar a bullaude toma adentro bullaude y ahí está este bueno que le pasa amigo el dolape está para jugar eh dale dolape que entras calentá que entras dolape igual está más pelado pepe boludo ay pepe está re pelado hijo de puta ahí va dale dolape che mirá que el pelado tiene que hacerle los ejercicios también eh vamos bullaude si bullaude si bullaude y es parecido a un jugador que va a venir eh que bueno no lo voy a decir pero es un ex boca yo sé que por ahí la gente en los comentarios me dice echen compras a los que vienen a los que en teoría van a venir a boca obviamente gente que los voy a seleccionar a ellos a mi querido que está Ever Vanega y a Vidal no lo podemos no se me retira se me retira Vanega la re puta madre pero boludo si antes me lo dejó comprar a Vanega bueno y a Vidal no lo podemos comprar por qué por qué está jugando en Brasil y me me van a decir pero ese mirá que también va a venir Soteldo por ahí si ya que va ya sé que por ahí viene Soteldo por Vidal pero tampoco está entonces la única que nos queda y si muchachos es más bostero que la mierda quién si no no quién va a ser si no es este no es nadie si no es este señores Leandro Paredes y otro que dijo Paredes que es de boca que no sé si lo voy a traer ¿dónde está a Pablo? ya lo estoy buscando a Pablo de Ibarra señores ¿sabés que creo que lo busqué sin Y? ¿sabés que creo que lo busqué sin Y? postá no boludo que tanta luz no le tenían que poner pobre tipo boludo mirá como salió el tipo con los ojos re cerrados por la luz que le pusieron boludo no le pongan 800 focos de luz hijos de puta igual de arquero el mejor que vi en mi vida amigos Manuel Neuer y eso que es todo grato amigos no puede estar nunca la Neuer 2000 no puede estar nunca Manuel Neuer 2.700.000 bueno entonces recordemos ya los sacamos a Valdés Valdés ya está chao afuera Ramírez y los demás no sé cuándo se van a ir ojalá que pronto me habló Ramírez ¿qué querés Mónaco acá? anda anda para allá Mónaco el changuito sin transferible y mirá querés que te lo diga Ramírez necesito dinero pum toma mirá Marquitos también es un placer conocerte va en realidad conocerte ya no conocíamos Marquitos pero bueno ¿qué se le va a hacer? lo quieren a Taborda mira no no me dirán ¿por qué no le gastaste las ofertas a Taborda? por si me llega algún préstamo si me llegan ofertas de préstamo por Taborda y por Ramírez lo dejamos amigo lo dejo lo dejo lo dejo estudiantes quiere Javi García estudiantes quiere Javi García pero tengo una idea estudiantes a ver cambio de futbolista arquero no me voy a no te voy a decir que me des a Andújar pero ¿y si das a Daniel Zapa? si me dan a Daniel Zapa qué pelotudo qué pelotudo perdón 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 y si yo voy busco Daniel Zapa corte si yo busco Daniel Zapa me van a mandar a la mierda ¿no? posición portero nacionalidad no tengo idea creo que argentino no Argentina boludo estudiantes acá acá está gente Daniel Zapa esa acá me dejan tengo una idea negociar compra ¿no? cambio de futbolista porteros Javier García ¿qué te parece? bien bien estudiantes bien estudiantes obviamente este Zapa va a quedar de arquero suplente esencial bueno rotación rotación cuatro años cinco años así ay no este va a quedar de arquero de tercer arquero va a quedar este boludo este va a quedar de tercer arquero amigo va a quedar de tercer arquero porque claro van a estar el señor Chiquito Romero Neuer y este bueno ya fue este tipo va a quedar una F a ver Manolo Neuer no sé pero ahí está bueno ¿querés que te lo compre? te lo compro no me van a dar ni en pedo dos millones cien mil no por Neuer ¿lo quiere? a Wegan lo querés dale dale si ahora te doy a Wegan dale dale se parecen tres millones tres millones doscientas no tres millones o nada tres millones no creo tres millones clavados me han decidido dale esos son doscientos mil dólares listo Neuer Pared bueno ahora vemos paredes llegará Neuer no tengo idea esencial y si gente dos añitos quiere bueno no sin cláusula así si Neuer Marble Neuer Marble Neuer mira quien vino el Eddie pero tiene que venir rojo que es el capitán boludo tendría que estar rojo pero va chiquito ustedes dos no van a pelear el puesto chiquito eh no no van a pelear el puesto bien Manuel 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 pimba 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 ahora vemos paredes iduala primero vamos a armar nuestra nueva plantilla señores no hierba ir al banco vamos a hacer una nueva alineación así y le vamos a poner boca dos se piensan que le voy a poner la B bien pedo boca nunca va a tener la B vamos a armar el equipo suplente no va a atajar Neuer va a atajar Stapa la defensa Sarachi de centrales Valentini y Roncaglia Valentini y Roncaglia si gente ya se que es una defensa de mierda la que estoy tratando de armar y del lateral derecho Blondel rojo vení porque vamos a poner ahí en tu lugar a Figal vamos a dejarlo en el medio vamos a poner a Campuzano a Pol lo vamos a sacar lo vamos a poner a ese Buyaude basta Ramírez ahí Lango vas a jugar no acá juegan los dos por derecha boludos vas a ir ahí vos no Colo no quedas ni ahí vos Miguel no va a quedar tampoco ahí Pipa lo metemos por Eddie ahora vemos y a Eddie lo ponemos ah no no podemos bueno fue y en el medio por el Colo ponemos bueno ponemos a Ramírez al Colo lo sacamos del banco lo ponemos a Paul y ponemos a Hanson por Cavani no pero no tengo nueve claro bueno Eddie quedas ah si que tengo nueve tengo abrigasco de nueve no vos vas a ser titular me diño y en pedo vas a cuarenta en este equipo Christian Medina no está no ah Medina ah si 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 me cagué todo pensé que Medina no estaba de titular en el otro equipo no está tan mal el equipo este equipo no va a jugar un puto partido o sea este equipo acabo de armar gente va a jugar la copa de verano me entienden todos argentinos boludo de la liga argentina esto acá son cuatro tres estadounidenses y cinco argentinos ah no somos ocho ah si somos cinco argentinos y tres estadounidenses en el más caro bueno jugamos vamos a jugar este veremos si lo ganamos no que se yo que se yo por el de zapa acá Boca Juniors Boca Juniors vuelve a desembolsar para fechar a zapa ah mirá lo que nos tiran mirá cuando se va este hijo de puta ahora te tenés que ir boludo encima la almería bueno andate si andate a la mierda hijo de puta anda anda va a jugar a camp juega camposano boludo que diferencia ya veo que Ramírez es titular en España boludo informe prepartido no vamos a ser ni en pedo entrenamientos espera 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 ah futbolista defensivo Clavel Lowen y el ofensivo Alm bien todos del medio pusieron bien juegan 4 2 3 1 estos muertos ay dios boludo deben ser los peores de todos de los unidos boludo si va a jugar el equipo suplente bueno ahí está Pepe en su primer partido en la era del EFC no en el FIFA le bajo un toque a la hinchada configuración configuración del juego vamos a bajarle un toque a la hinchada porque está bastante bastante fuerte ahí y a los comentarios le voy a bajar lo voy a sacar por las dudas ya veo que nada el sports no te hace nada o sea si te deja grabar los videos muy bien el pipa arrancando así bueno arrancamos bien con el pipa que cortaba esa pelota pero no pudimos bien campuzano bien bullado bien campuzano buena vamos pipa si mirá ah no ah no taborda no lo que juega taborda amigo lo que está jugando taborda señores taborda 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 alta borda bisent bisent taborda pipa 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 si pipa vieron gente que les dije que eran malos igual juego este partido gente y ya está o sea hoy por ser el primer capítulo vamos a jugar un partido vamos a hacer así cuanto más capítulos avancen más partidos jugamos por ejemplo en el capítulo 1 vamos a jugar un partido esperá pipa brosa Pipa. 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 Les decía, en el primer capítulo, un partido. En el capítulo 2, dos partidos. En el 3, tres partidos. ¡No! ¿Qué cobrás? ¿Qué acaba de cobrar el árbitro, amigo? Me salió un re gallo. Bueno, veremos. Arriba la pelota. Buena. Hablando de Boca, gente. No sé si sabían que ahora el domingo son las elecciones en Boca, creo. Va, sí, son las elecciones, pero bueno. Veremos qué pasa. ¡Ey! Ese es Fogo, Pipa. ¡Está burda! A ver, esto yo lo voy a subir el viernes. Sí, el viernes. Pero lo estoy grabando el sábado. Digo, iba a decir el sábado, amigo. ¿Cómo hago para subir un video el viernes y lo voy a grabar el sábado? Es medio difícil, ¿no? Eh, nada. Les decía. Yo estoy grabando esto el jueves y el sábado se sube. Esperá, Sarachi. Bueno. Ay, Dios, amigo. Y eso que te apunté, ¿eh? Pero bueno. Veremos qué pasa. Entonces. Este año... Quedan videos este año, ¿eh? Estamos a jueves 14. Mañana es viernes 15, así que... ¡Centro! ¡Sí, pero no te aborda! No, lo que le acaban de sacar a te aborda. ¡Lango! ¡No, Lango! ¡Metela, Lango! ¡Metela, Langoni! Pero bueno. Hoy es viernes 14. Hasta el 29 o 30 voy a hacer videos en mi canal. Eso no sé hasta cuándo, pero... ¡Te aborda! ¡Ay, no! Pero sí, 29 o 30. Hacemos el último video del año y después nos vemos el primero. El primero de enero sí que hago video. Y... Bueno, después hacemos el otro video. Bueno, sí. El primero de enero arrancamos. Y bueno. Después en todo el año. Y amigo, pensar que yo arranqué esto en 2019, ¿no? ¡No! Si yo ya subí el último video y dije tres años... Claro, 2020, amigo. Este es mi cu... 2024 va a ser mi cuarto año. ¡A la mierda, amigo! Cuatro años en YouTube. Bueno, ojo, que se viene esta borda. Y está el 4. El 4 a 0. ¡No, Lango! No lo que te sacaron, boludo. ¿Por qué a los pibes le sacan todo? ¡Dale! ¡Pima! ¡Echo! ¡Oca! ¡Oca! Zappa. ¡Ah, no! Lo que juega Zappa con los pies. Y sí, se llama Zappa. Y sí. ¡Veá! Qué chiste de mierda, ¿no? Que acabo de hacer. Voy a tratar de activar los comentarios después, gente. Yo. Pero si quieren... ¿Cosa más? Si quieren comentar algo, me avisan. O sea, me comentan, ¿no? Obviamente. Egu, escuchen. Si están los comentarios activados, díganme qué jugadores buenos puedo traer. Tampoco me digan Haaland que vale 200 mil millones de dólares, eh. No me vengan a decir Erling Haaland. Díganme, no sé. Pongo un ejemplo de acá del fútbol argentino. Gianluca Prestiani. O alguno de afuera, qué sé yo. No me digan jugadores de la Liga Brasileira, eh. O sea, del Brasileira o no, porque no hay. Del Brasileira o no, porque ni siquiera está la Liga. O sea, ni siquiera están los jugadores truchos de la Liga. Pero bueno. Si me quieren decir, no sé. Traete a Ney o a Cristiano o a alguno así. Díganmelo. O Darwin Núñez, Garnacho, Ponele. No, Garnacho. Garnacho se traía, ¿viste? Eh, no sé. Díganme cualquiera, gente. El que se les cante. El que se les venga a la cabeza. O busquen alguno ahí en Google. Y me dicen, che, ese estaría bueno que te traigas a tal. Bueno, esperen. Cuarto gol, van a ver. No, sacó Burki. ¿Este Burki es el del Borussia Dortmund? No, ¿no? No, no es ese Burki del de Dortmund. Perdón. Bueno, se debe haber escuchado que estoy con tos, ¿no? La Mospi es penal. Ay, para los que se pregunten, gente, estoy jugando en Play 5 porque sí, la tengo. Así que, nada, eso. Uy, qué buena. ¡Campu! ¡No! Eh, sí, tengo la Play 5, así que, bueno. Las cuento a ustedes porque, a ver, los quiero un montón y los considero familia. ¿Me entienden? ¡Valentini! ¿Quién me acabo de tirar al piso? Bueno. Roncalia. Sarachi. Lango. Benedetto. ¡Benedetto! ¡Pum! Ay, no, lo que me sacó Burki, boludo. ¡Eh, eh, penal! Ah, no, me terminó el primer tiempo este hijo de puta, boludo. Pensé que había sido penal. Perdón, YouTube. Putié y no me di cuenta, mala mía. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Amigo, ¿el arquero de ellos es el que acaban de mostrar? No, no. No, no. Pará, 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 pará. ¿Cuál es el arquero de ellos, Burki? Amigo, es el del Burcea Dormund este. Ese es el Burki del Dormund, boludo. Es el Burki del Dormund. Es el Burki del Dormund. ¡Eh, Burki! Este es el del Dormund, boludo. No conozco a nadie sacando a Burki. Pero es el del Dormund, boludo. Pipa. Que hace el Pipa con 10 de puntuación, boludo. Dios mío. Lango 7, 5. Taborda 9, 2. Bueno. Bien. Vamos a jugar el segundo tiempo. Aunque ya esté ganado esto seguramente. Habla antes de tiempo, ¿no? Y bueno. No voy a opinar de... A ver, estamos en diciembre. Y no voy a opinar de noviembre nada en el canal. Ya saben por qué lo digo. Soy hincha de boca, así que... Ya saben. Sí. Sí. Bien. Acaba de meter tres goles Benedetto. No, no. No, no. No metió tres goles Benedetto, ¿no? Acabo de meter un hat-trick con Benedetto. Cuando Benedetto en la vida real es un perro. Creo que es mejor Campuzano al lado... Creo que Campuzano es mejor que Benedetto, amigo. En la vida real, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 te aborda. Sí, Vicente. Ay, Dios. Ay, Dios, boludo. Lo que acabo de hacer. ¿A dónde le pegué, no? Bueno, saca el arquero de ellos, que es Román Burki. Así que sí, es el Borussia Dortmund. ¿Qué acaba de cobrar? ¿Qué cobra? Para mí. No entiendo qué mierda cobró. Pero bueno, Campuzano. Abro. La pelota de Lango, tiro... Bueno, ¿qué tiro? ¿Qué centro de mierda que digo, boludo? Bueno, hay ellos que la tiran afuera. Pi... Ay, Dios, perdón, Chango, te iba a decir pipa, boludo. Sí. ¡No! ¡No, Lango! Este es el al medio. ¡Eh! ¡Penal! Penal, juez, penal, hijo de puta. Bueno. Tranqui, Sarachi. Tranqui, Sarachi. No es lucha libre, boludo. Pero bueno. Ah, para que no la vieron, creo ustedes. No la deben haber visto, para. Repetición acá. Vamos a verla de nuevo, por favor, boludo. Vamos a verla de nuevo. Miren, Sarachi. ¿Qué es aquel? ¿El que va ahí? ¡Bah! Vamos a ponerlo luego, para que vean a Sarachi ustedes. No, esperan. Acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bah! Ay, lo quiero enganchar. Acá está, Rita. Acá está, acá está, acá está. Vamos. Miren a Sarachi, eh. Miren, esto lo saco. Vamos, Sarachi. Sí, sí. Dame la pelota, guacho. ¡Bah! ¡Bah! Todo es rico alimento, Sarachi, guacho. No te calenté, Sarachi. No sé qué te dice el tipo ese. Algo le debe haber hecho si le entró así. Bien, Vicente. Ay, Dios, que pase de mierda que con Vicente te aborda, amigo. Pipa. Si yo voy a meter esto con Pipa. Amigo, metí a ese gol con Benedetto y tenía que saltar al resultado y terminar el video, joder. ¿Quién es Klaus? ¿Quién es Klaus, boludo? Valentini, Benedetto, Benedetto, Bened... Si me en todo esto me voy, eh. No, no, no. Y sí, boludo. Benedetto es Benedetto, amigo. ¿Qué quieren que haga? Benedetto es Benedetto. Sé que debe haber gente que le guste a Benedetto, pero... Amigo, Benedetto, lo voy a decir en mi opinión, ¿no? Obviamente la opinión de los demás, o sea, de ustedes, está perfecto lo que opinen ustedes. Pero para mí, en mi humilde opinión, Benedetto es horrible. Y bueno, Campuzano también. Amigo, Campuzano está muy bien hecho. No mete goles. Ay, chango, ay, chango. Bueno. Bueno. No, que es, pilotudo. Era para el costado el cabezazo. Tauro. Goyaude. Bien. Estamos jugando bastante, bastante bien. Bien. Tauro. No. Tres años, Usage. No, no puede ser, boludo. No puede ser, amigo. No puede ser. Bien. Se va, se va, se va, se va, se va. Bien. Bueno. 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 Se acaba de cobrar, hermano. No sé, ¿eh? Métanse, boludo. Métanse, boludo. Métanse, boludo. Métanse al área, forros. Pimba. Vamos. Sí. Vamos. Chango. Pimba. No. Centro de Langoni. Está bordo. Roman Borges. El cintro de Langoni. Está bordo. Era buena, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a la 12. Mirá. Y bien, no, en el pase. Bien, amigo. Bien. Toma. No, boludo. Tuki. Pumba, ¿cómo viene? Chiquito. Chiquito. Pensé que había entrado eso, boludo. No lo grité, pero pensé que había entrado. Ah, pensé que jugabas en corto. Sí. Dale. Ay, Shorman. Han ganado muy de pedo. Le pedo de ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 señores. Mamita. Nilsson. ¿Quién es Nilsson, amigo? ¿Alguien conoce a Nilsson? Dale. Pimba. Bien, Lango. Lango. Pimba. Bueno. Ah, no. Ah, no. El pase de Benedito para el gol del Chango, amigo. Che, Chango hace cuatro goles y te lleva la pelota, boludo. Dale. ¿Me da el tiempo? No, no. Ay, encima creo que es el primero de Chango. O no, no me acuerdo bien. Ay, Dios. Ay, Dios. Pará. Me voy a fijar cuántos goles hice con el Changuito. Así hago más. Un gol y una asistencia. Vamos, Chango. Vamos, Chango. Vamos, Chango. Vamos, Chango. Dénsela. Todas al Chango. Dale. Dale, dale, dale. No pude. Ay, no. Lo malé. Dale, Chango. Me leí, Chango. Me leí, Chango. Me leí, Chango. ¿Qué haces? Sí, Chango. Agarre la pelota. Bien. Bien, Chango. Bien. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Su, 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 su. 6-0. Vamos, Chango. Vamos, Chango. Saltame esto, que quiero meter todos los goles con Changuito. Quiero poner al Chango. Ahí va. El Chango. Ahí está el Chango. Changu, 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 Changu. Tuki, vamos. Bien, Vicente. No, Vicente. Era el pase del Changuito, boludo. Estaba ahí. Esperá, Changu. Ahí te doy la pelota, eh. Ay, estás acá al costado, Changu. Suí, Changu. Suí, Changu, te dije. Suí, Changu. Dale, Changu, pasame. Pasalo, Gullaudi. Pasa. Mira eso, boludo. Ve. Ahí vas. Dale, dale. No, no llego. No llego. No llego. No, me van a quedar los goles. Y me tapa, Burkila. Burkila, no me tenés que sacar esa pelota, Burkila. Dale, boludo. Uh, Pilar. No sé por qué. A ver. Le pegarán la mano. ¿Alguien ve el penal ahí? Porque yo no. Buah. No. No, 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 no. No, por favor. Gracias. ¡Gulli! ¡Gulli! ¡Changa! Changuito Ceballos. El chango Ceballos. ¡Ale! Sabes que no me va a dar tiempo, ¿no? Sí. ¿Te vas, Changuito? Sí. No, no me la terminés, hijo de puta. No, 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 no. No. Datos partidos. Rendimiento. Ni en pedo voy a entrevista. ¡Ay! ¡Me quedó un gol, boludo! Amigo, me quedó un gol, boludo. Me quedó un gol, boludo. Estuve ahí. Y vamos a avanzar, pero bueno. Y bueno, gente, gracias por haber visto el video de hoy. Y espero que les haya gustado este primer capítulo de Boca con Pepe Guardiola. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dejen muchos likes, suscríbanse y compartanlo con amigos. Chau, chau, gente. Los amo. Chau.